Hoy me libero de tus fantasías, de tus mentiras Y tu traición, hoy me libero de un sueño profundo En que me tenías muy ilusionado, y eso fue un error Y todo este tiempo que perdí, luchando y dando todo por amor Planeando un futuro junto a ti, alimentando un tonto corazón Adiós, no puedo más seguir así Mi dignidad no pierdo por amor No llores más y deja todo así Él es tu esposo Y el amante soy yo Hoy me libero Suertes que te digo Mamacita Del Castillo Hoy te libero De un amor sincero De un gran sentimiento y toda mi pasión Hoy te libero De un mundo perfecto Lleno de ternura Lujos y detalles Que te daba yo Y todo este tiempo que perdí Luchando y dando todo por amor Planeando un futuro junto a ti Alimentando un tonto corazón Adiós, no puedo más seguir así Mi dignidad no pierdo por amor No llores más y deja todo así Él es tu esposo Y el amante soy yo Adiós, no puedo más seguir así Adiós, no puedo más seguir así Mi dignidad no pierdo por amor No llores más y deja todo así Él es tu esposo Y el amante soy yo